ya vaya entonces llegamos llegamos al lago andaba la chava de enano ahí y de repente me va yo me fui el último en bajarme por eso porque estaba agarrando las cosas de la cartera y todo y en eso me dicen allá pasó allá va la novia de enano me dije yo yo me la esperaba me la esperaba hola 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 y entonces y enano ahí iba y pasó prácticamente y le dio la primera ignorada no sé si le dijo hola o buenas dicen que dijo no más buenas dicen que dijo y pasó de largo al baño va a cambiarse o no sé que iba con otra de las primas entonces dije yo esto no me pinta nada nada bien va porque no es lógico pues de que quedarse quedarse de ver en un lugar para terminar así o para que usase no más como que no va entonces pero bien vaya digamos que andaba apresurada que se iba a cambiar y todas las cosas para entonces llegó se cambió y todo y después nosotros nos fuimos a quedar a la orilla del lago donde vamos a quedar a comernos y en eso papi jugar de todos los demás cuentas jugar y se puso la ropa también que le trajo ajá bien a perfumado el camarada bueno sin nada de respeto más iba bien listo y hasta el día de hoy hasta en el día del día de hoy y hasta en el día de hoy el camarón ya está en el micro Este es un rancho, estamos en otro rancho, y el camarada es como, vamos para el otro, vamos para el otro. Allá nos hagan dinero, como la chamaca, la novia de él, allá estaba, él estaba preciso para irla a ver. Hasta le hicimos cosas porque no le gustó más o menos ese otro rancho, nos fuimos nosotros para el rancho. Llegamos al... No te muevas tanto, pues. Esperate, papi. Llegó el camarada, yo estaba aquí, el camarada estaba por aquí. Bien, 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 Catrín le decimos nosotros. Bien, 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 chingadito. Y llega la muchacha, bueno, yo todo lo que hice. Hola, sugar, hola, yo ya están. Voy a la vuelta, llega una moto, se va, y mire el camarada. Hernán no, se queda arriba. No, pero espere, usted no lo contó bien, usted no lo contó bien. No, ni me equivoco. Que esté chambrada, pero... Vaya, primero... Espera, dale, dale, pues. Vaya, llegamos, charala, charala, ella se... Yo, este, mi tecla, ella dijo, esta ya se está cambiando Selena, y dijo, entonces chivo, entonces ya después nos quedamos, se fijaos que hay un puesto donde venden fruta. Entonces yo estaba comprando ahí, entonces de presto llegó ahí y me dijo, hola, naya, y solo me abrazó y me dijo, hola, hola, le dije yo. Entonces ya después ella se fue caminando para allá, después yo me fui para donde ustedes estaban, que ya estábamos allá. Vaya chivo, después yo le dije, mira, ahí anda Selena, y se acuerda, yo le dije... Y entonces, vaya chivo, después llegó, hola, camarón, y la prima que andaba también de ella y así, vaya. Entonces después, este, yo vi que estaban ahí como platicando con los... Pero espere, que tampoco estaba equivocado, vaya. Cuando, cuando llegamos, cuando... Yo, 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 vaya, cuando... Cuando llegamos ahí, que nos estábamos sentando y estaba la camarada aquella, la amiga aquella, una tal María, no sé qué, que también andaba ese día ahí, vaya, hola, hola, la voy a saludar para que después no diga que no la saludo. Estábamos ahí con Sandra, ella nos estaba presentando a los papás de Sandra y todo, buena onda a los señores y todo, va. Entonces estaba, llegó la maruca también y andaba, andaba la señora esta, María, va. Entonces, este, estábamos saludándolo a ellos, hablé ahí y medio haciendo ahí el ambiente con ellos. Cuando llega Selena, va, y veo que Nano fue a traerla ahí por donde estaban las motos acuáticas, donde estaban con los... Porque ella se iba a subir a una moto acuática, entonces viene Nano y la agarra de la mano. La agarra de la mano Nano y ella prácticamente lo soltó. Se le chivió, pues, le chivió. Así, así, mira, así. Ajá, se le chivió, así como vaya, Nano, yo soy Nano, va. Bueno, usted, usted la es eleni, va. Yo llevo la mano así, usted me agarra la mano. Entonces me hago el manje y la suelto así, va. Hola, camarón, hola, hola, no sé quién, hola, mucho gusto. Pero como que andaban siguiendo así, ve, hola, 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 y nomás termina de decir hola. Y camarada, supuestamente Nano había ido por subirse a la moto con ella, andar románticamente por el lago. Cuando viene ella y quizás como le daba miedo subirse a una moto acuática, le dijo a uno de los hombres que estaban ahí, de los que alquila la moto, que se subiera con ella en la moto. Y a todo esto, Nano, de despreciado, que le había dejado solo con la mano así en el aire, Nano solo se quedó así como Julio. ¡Allá va! Y nosotros, yo le dije yo, ¿se acuerda que yo todavía me quedé mirada y le dije, fue la camarón, mire, pobrecito Nano, porque hasta así le dije yo. Sí, se quedó con una carita de... Pobrecito Nano, le dije yo, porque en vez de ir con él, prefirió ir con él. Y yo con cama, cama, y esa la novia. Ajá, y Julio, y este sugar llega, oiga, me dijo, ya vio la ignorada, que le digo a la novia. Ajá, entonces, entonces, imagínese, Nano se quedó prácticamente, prácticamente como un perro. ¿Cómo? Con la cola en medio de las patas, ahuevado pues, ahuevado. Sí, ahuevado. Y entonces, y entonces, o sea, a mí me, la verdad, la verdad, me dio lástima, Nano. La verdad, porque, ¿sabe por qué? Porque la huevada fue enfrente de todos nosotros, de sus amigos. De su familia, y la familia de ella. Entonces, ahí me di cuenta yo de que la chava enano, la que supuestamente él presumió por seis meses, o esperó por seis meses, mi forma de verlo, me puedo equivocar, no sé qué problema tenían ellos, pero ella se avergonzó de enano. Yo eso, eso es lo que percibí yo, de que, de que ella, de que ella se avergonzaba. Oye, no, ¿por qué no, por qué no le dijo así esto? Sí, sí, sí. ¿Por qué no le dijo claramente? Pues, no llena mi expectativa. Pues, es la primera vez que se vieron, pa. Pero, por, por eso digo, tal vez no fue eso, porque ella accedió a verse la segunda vez en el lago, tal vez. Pero, sinceramente, si me hubiera gustado, le hubiera dicho, no, no, no. O tal vez, o tal vez, o sea, como digo, me puedo estar equivocando, porque tal vez al final, na, no fue el poco hombre, y él la lastimó y la dañó, y por eso ya se comportó de dolida que estaba, le pagó con la misma moneda. Ajá, exacto. Entonces, eso, eso no lo sé yo, pero, pero como yo no lo sé, pero. Porque recuerda que, al mirar los videos, lo miraba siempre. Por eso. Sí, sí, sí. Pues, sí, pero lo mira siempre, pero ya al verlo y que la familia esté presente, y mire cómo lo voy a ver, este es mi novio y todo, pues, sí, va. O sea, ella sabe cómo somos aquí, sabe cómo Nano actúa. Exacto. Obviamente, así es en la realidad. No, pero, pero Nano iba bien vestido, iba bien vestido, como dice, papi chugar. No, pero, y ni en la foto, no. Es mi forma de verlo, es mi forma de verlo, y según como lo veía este marica también, él tuvo parte de culpa en eso. Por eso digo, yo no sé, yo no sé. Entonces, pues, sí. A lo mejor la reacción fue como quien dice, para que no me haga sufrir más, mejor me voy a alejar antes de que sea tarde. Si le ponemos a pensar esto también como una media cosita, arruina todo. Sí, sí, es que es bien resentido el marica. O sea, entonces, y algo tenía Nano que también le ponía una barrera a ella al principio. Entonces, ella a lo mejor estaba tan dañada, lastimada, que quizá de haber pensado, no, antes de que me vaya a agarrar tanto, me vaya, o me vaya de aquí enamorada, mejor le pongo un alto, ¿verdad? O sea, aunque ella se sintiera incómoda, pero... O sea, eso no fue, como le digo, no fue un momento, pues, para que lo hagan. Pero viera, o sea, no fue nada la vuelta del olvido de la vez, y cuando Nano la agarró de la mano, y no, es que no fue nada eso, cuando Nano la llevaba de la mano, ella se le chivió, hola, 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 y pum, agarra con el, con de la moto, se sube atrás de la moto, abrazando la silla en bonito, y se van con todo, y Nano quedó con una cara de ahuevado. ¿Y ya cuando regresó? Y ya, ah, eso es lo peor, hija, falta lo mejor todavía. ¿Cuál, cuál? Mire, Nano pagó una moto, yo pagué otra moto para andar con los niños, la Nayeli pagó otra moto, la Deysi pagó otra moto, no me acuerdo quién, ah, Nano se subió, ah, Nano se subió con Sandra, porque yo con la Deysi se subió. Ajá, Nano se subió con Sandra, pero Sandra, la, la subitora, pues, la, la, la que supuestamente andaba con Miguel, y que, y que los papeles, y que no es qué, va, la que la hacían, la paja, y todo. La que era, que los papeles no le importaba a Miguel. Ajá. Con la que maquillaba, ¿qué? Ajá, cabal, 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 cabal. Este, entonces, o sea, Nano, o sea, una señora, o sea, señora, digamos, pues, porque para la edad de Nano, y aunque está joven Sandra, pues, pero, pero vaya, se subió con Sandra, y, 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 pues, Nano, porque, ella se quería subir, pero le daba miedo, entonces, al final se subió con Nano. Ajá, entonces, entonces, este, vaya, chivo, anduvimos, nosotros pagamos media hora en la, 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 y esa, y cuando nosotros llegamos, según yo, iba a estar ahí Seleni con la familia, comiéndole, partiendo, pasándola bien, y todo, nosotros llegamos, y, ni saludos, nos dejó camarada, y, nada, y nosotros nos quedamos preguntando por Seleni, y la familia, y Seleni, y Seleni, y nos dice, nos dijo, la sirena, ya se fue, dijo, ya se fue, dijo, o sea, prácticamente, ni siquiera, ni siquiera le esperó a Nano, para decirle, Nano, ya me voy, salud, darle un besito, darle un abrazo, nada, 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 de nada, de nada, o sea, nosotros, que nos quedan dejados, nosotros, para, o sea, pues si, quienes somos nosotros, o sea, quienes, pero Nano, el supuesto novio, pues, por eso, nosotros, porque estamos, que no hay nada, entonces, imagínense, prácticamente, ignorado, despreciado, ahuevado, y, por último, que ni siquiera tengan la, el valor, de decirle, Nano, ya me voy, porque ya no se iba a volver a ver, porque ya estaba a punto de irse, ella, yo, todo lo único que le puedo decir, es de que, fue bonito lo que te decía, muchísimas gracias, y a, a los papás, de, 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 a, que son unas excelentes personas, veo que bastante me aprecian, y también a ella, de verdad, que me aprecia bastante, ¿a quién ella? a Selena, ok, y, apreciado, no sé, y, 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 y si estoy agradecido con ella, y estoy también, apenado, porque si me trajo un montón de cosas, y, y, a mí también, a mí no, pero gracias, cuando llego hoy, cuando voy a esta salida, veo un montón de ropa que ella me ha traído, como no sé qué, o sea, me siento como apenado, y, Max, no, 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 no me voy en valor de ponerme la ropa, me trajo zapatos también, tampoco me siento como en valor de ponérmelo, y, y me trajo también un perfume, sí huele bien rico, tampoco, me siento una pena, como una pena, no sé si me compran este camarón. ¿Te lo regaló? ¿Te lo regaló o no te debía? Ah, bueno, algo pasó, algo, 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 yo sé qué pasó, pero no lo puedo decir hasta que nada nos lo diga, si es que lo quiere decir él. Diga ya. Lo que puedo decir es que nada nos raro, rarísimo, y no me refiero a este raro, porque también, pero... No, no me corresponde a mí decirle lo que pasó, pero no sé si nada nos lo diga. ¿Me quieres decir o no? Díganla, me ha traído, esperen, esperen, esperen.